¿Qué pasa si Morena demuestra que el fideicomiso no era propiedad del partido, sino de un ente privado? En este caso, banca firme, la multa de 197 millones de pesos impuesta por el Instituto Nacional Electoral por malversación de fondos será improcedente, informó el representante de Morena ante el INE, Horacio Duarte. Lo que estamos pidiendo es que revoque de manera absoluta el acuerdo del INE porque toda la argumentación del INE está construida sobre un tema, si Morena es dueña o no del fideicomiso. El argumento principal de nosotros es demostrar que jurídicamente no somos dueños del fideicomiso, dijo al salir de la casa de transición. Duarte Olivares denunció que el INE violó el debido proceso, ya que, tras haberse demostrado que no utilizaron recursos públicos ni se destinaron a la gestión de campañas políticas, la autoridad electoral abrió otra investigación. Cuando el INE presentó el recurso, solo preguntó dos cosas, si había recursos públicos y si había ido dinero a la campaña. El INE en su investigación desecha que haya habido eso, dice que no lo hay y abre otra investigación, violando el debido proceso, detalló punto. Además insistió en que el INE actuó de mala fe desde el momento en que omitió, decirles que podía ser legal el fideicomiso por los demás. Si el INE conoció que había la promoción de un fideicomiso, ¿por qué no preguntó al partido es tuyo este? Y si sí, te pido que lo regularices. Me parece que es ahí donde se demuestra la mala fe, reprochó punto. Recordó que eligieron abrir un fondo con recursos privados para los damnificados, porque los consejeros les prohibieron donar sus prerrogativas. Sigue aquí los últimos detalles de la jornada. Acusan de casos impunes. Acusó que el proceso estuvo plagado de irregularidades. La queja se presentó el 27 de abril y para el 25 de junio, ya tenían listo el dictamen de fiscalización, en solo dos meses. Cuando otros casos como Odebrecht, la estafa maestra y OHL siguen sin resolverse tardaron hasta cinco años, como el caso de Monex. Sin contar que el consejero Marco Baños propuso postergar la sesión de resolución hasta el 29 de mayo, a pocos días de las elecciones presidenciales. El Consejo General del INE introdujo el concepto de fraude electoral, el cual no estaba contemplada en la ley, hasta el 18 de julio. También reclamó que el Instituto Electoral no ha investigado las pruebas presentadas por banca firme y en su lugar, se han dedicado a actuar bajo valoraciones políticas, al compararlos con el Pemex Gate. No obstante, confían en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación actúe con responsabilidad sin necesidad de que Morena ejerza presión. Política Hacienda no tenía vela en ese entierro. Carlos Urzúa Finanzas trabaja SHCP con equipo de AMLO en el presupuesto 2019 Política Almohadilla Data, los puestos mejor pagados del gobierno. Política Hacienda no tenía vela en el presupuesto 2019 Política Almohadilla Data, los puestos mejor pagados del gobierno.